José Martínez Brito, abogado, comunicador y político, ha sido tema aquí en La Quinta Pata. Lo he visto. Tenía como una sorpresa. Él es el que nos tiene una sorpresa, sí lo ha visto. Le hemos dado su candinazo. Hemos debatido muchísimo aquí sobre José Martínez Brito y lo tenemos aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, gracias de verdad. Principalmente porque lo veo siempre. ¿Nada personal? No, no, para nada. Si tú supieras que yo nunca, nunca he visto nada del tema de la prensa y de hasta de la parándula, que peor todavía. Yo lo veo como algo personal porque yo siento que cada quien está haciendo su trabajo. A mí me toca analizar procesos también y a veces lo que uno hace gusta o no gusta y es necesario ser analizado de todos modos. Yo nunca tomo nada personal en ese sentido. Lo que sí agradezco en el caso de ustedes, por ejemplo, que me inviten y que me puedan hacer una que otra pregunta en vivo para que yo pueda también responder sobre esas valoraciones. Principalmente cosas que tengan que ver con política porque siento que en ocasiones la gente lo toma como tan a la ligera y cree, y no me refiero a ustedes sino al público, porque yo aprovecho los espacios para explicarle al público decisiones que uno toma. Y uno dice, Concho, a veces la gente cree que todo es tan simple. Tú tenías una novia, la novia te trató mal, tú nunca debes volver con ella porque entonces tú no tendrías dignidad. Entonces no es tan fácil, no es tan simple como eso. Hay que hacer una balanza. Claro que sí. Sí, mira, Brito, tú sabes que el PLD recientemente hizo la actividad de juramentación y aclamación, proclamación y aclamación de su candidato presidencial oficialmente. Te vimos ahí participando. Así es, fuimos uno de los. Sí, a propósito de eso, hemos visto activamente promocionar tu candidatura a diputado. Sí. Yo soy de la subquisición 2 particularmente. Entonces tú aspiras por allá, por la subquisición 2, y se ha hablado del tema de la coyuntura de la candidatura a diputado. Sí. Inicialmente la dirigencia decía, bueno, el único candidato que hay ahora mismo a la subquisición 2 es Brito, porque tú habías expresado que estaba en la reserva. Ahora vemos lo contrario, que el único candidato que no está oficializado eres tú. Así es. Vemos cómo en el PLD presentaron cuatro candidaturas. Tenemos a Cleo Sánchez, Omar Guevara, Jorge Minaya y Enid Gil, que son los cuatro candidatos de cinco. Así es. Entonces la pregunta mía es, tú eres la quinta pata que le falta a esa boleta, o hay otras cosas, porque tengo información de que hay otras cosas que están sucediendo, pero quiero saber tu reflexión con ese tema de tu candidatura. No, de hecho ya hay fecha para esa proclamación. Lo que pasa es que en el momento en el que se hizo la reserva de mi candidatura, se hizo la reserva sin el nombre y no se publicaron los nombres. Yo de fresco salí a decir que la reserva era mía, porque era un pacto ya entre caballeros que se había hecho tanto con el presidente Danilo Medina como con el candidato, el compañero Abel Martínez. Y eso lo sabe Atalochino de Bonao de la circuncrición número dos. Ahora, en momentos como este, la gente, es de las cosas complicadas que la gente lo ve muy simple. Ha visto que el partido, muy específicamente la cuenta del PLDista, ha publicado, fulano es el candidato oficial, fulano es el candidato oficial, fulano es el candidato oficial. Y como no ha publicado la mía, la gente cree que me han sacado de la boleta. Pero es que los tiempos electorales son distintos para las candidaturas que fueron ganadas por encuestas y las candidaturas que han sido otorgadas a través de una reserva. En el caso nuestro, tenemos que oficializar la reserva antes del viernes. Por ende, creo que la reserva nuestra será oficializada el jueves. El jueves. Sí. Tú no has escuchado que hay unos debates ahí de que hay unos candidatos, por ejemplo, Juniors del PRD, que supuestamente está batallando en el torno de la alianza, por tener esa candidatura. También se habla de una posible alianza con Opción Democrática, donde también está Minú como parte de eso. Minú no, Erick Ortiz sería. No, no, pero es Minú la del partido, pero sería con Erick el tema de que sea candidato a diputado, no ella. Si no digo Minú porque ella es líder de ella. Una cuota de ella, porque están sociabilizando eso. ¿Tú has escuchado eso? No, en lo absoluto. De hecho, si pasara, yo te apuesto que con la confianza que tienen los que toman esas decisiones conmigo, no confianza en mí, sino confianza conmigo, ya se hubiesen sentado conmigo y me hubiesen dicho, José, tenemos esto. ¿Qué te parece? Porque ellos saben que yo soy una persona totalmente pragmática en ese sentido. Por ejemplo, vamos a hablar de Erick Ortiz. Erick Ortiz es un excelente candidato de Opción Democrática y es alguien a quien yo le profeso una amistad muy bonita. Pero no solamente eso, también está por otro lado un disgusto con otro candidato que fue del PRM, que no salió y que todo el mundo creía que iba a salir, que entiendo que también pudiera estar buscando la posibilidad de llevar la candidatura en el Partido de Liberación Dominicana en la alianza. ¿Uno del PRM? ¿Tú hablabas de Raymond? ¿Uno del PLD? Sí, del PRM. ¿Qué va a hablar del PLD? Tú lo dijiste tú, tú lo dijiste tú. No, pero tú, para que estoy interpretando. Pero yo entiendo que muchos andarán buscando esas candidaturas. No solamente ellos, también tú me dices, Junior, del PRD, claro que sí. Pero todo el mundo sabe también que las alianzas no son a nivel de diputados, sino a nivel de diputados. No, no, obviamente no, lo que están buscando. La inquietud mía era precisamente por la posición que tú tomas. Imagínate tú, por ejemplo, que digamos que Erick Ortiz logre que le den una reserva en el Partido de Liberación Dominicana. Entonces ya no podría ser candidato de Opción Democrática, sino solamente del Partido de Liberación Dominicana. Porque la alianza entre PLD, PRD y Fuerza del Pueblo, y Opción Democrática en caso de que se oficialice, no es en el nivel de diputados, sino solamente para senadores y alcaldes. No, precisamente por eso. Pero por eso, como no lleva a ese nivel, lo que se ponen al acuerdo es, bueno, ponlo como tu candidato. Porque tiene más facilidad en tu partido. También. La pregunta sería, ¿estaría Martín Ebrito dispuesto, por ejemplo, por congraciarse, no sé, con el candidato del partido del PLD, con Abel, o con el PLD, aparte de que te ofrecieron eso, cederla, por ejemplo, en cierta condición? Abel sabe perfectamente que yo soy un soldado, pero la decisión Abel no la va a tomar por parte de los candidatos de la circunscripción 2 que están presionando para que a mí me saquen de la boleta. Créeme que esa no va a ser la razón por la que se toma una decisión como esa. Y estoy muy dudoso de que realmente esa sea una decisión que se esté sopesando. Ahora, en caso de que eso sea así, yo estoy totalmente seguro de que al momento de Abel llamarme y decirme, José, necesito tu plaza, yo le voy a decir a él, líder, agarre su plaza ahí y vamos a trabajar por la candidatura presidencial. Que yo estoy completamente seguro de que yo he dado el paso correcto y la decisión correcta en apoyar a Abel Martínez como candidato presidencial en la República Dominicana. El candidato más joven, el más formado en términos de Estado y es el que le ofrece realmente algo nuevo a la República Dominicana, que es lo que estamos pidiendo. Muy bien, queda claro entonces, José Martínez Britos es diputado por el... Candidato. Candidato a diputado. Es el término correcto en política, que eso crea problema, no le hago un problema. No, pues yo no soy la Junta Central Electoral, la gente debe entender lo que quiero decir. Ahora, una pregunta en el sentido de la alianza. Yo sostengo aquí que dentro del Partido de la Liberación Dominicana hay dos faciones, unos pro-alianza y otros que están en contra de la alianza, específicamente en la alianza presidencial. ¿Cuál es tu posición con ese tema? ¿Y por qué el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, quien es quien debería ya estar promocionando esa alianza, no lo está haciendo? Mira, yo creo que la alianza siempre es buena. Las alianzas en general son muy buenas. Ahora, una alianza... ¿Y a ti te cae como anillo al dedo? Sí, claro. Porque tú... Yo navego en ambas aguas. No, no. Como también navego en otras que no tienen nada que ver con... No, te digo por tu historial con Leonor Fernández. Claro que sí, fui candidato, fui candidato en la Fuerza del Pueblo. Mucha gente probablemente no lo recuerda porque... Yo creo que tú deberías... Debes ser un perfecto mediador entre eso, porque tienes muy buenas relaciones con Abel Martínez. Y lo he sido. Lo he sido. Créeme que algún rol la historia me dará de lo que se ha hecho con respecto a esta alianza, porque he tratado de ser el más conciliador en ese sentido. Y de mis amistades, que yo sé que son cercanas al presidente Fernández, acercarlas a las personas también cercanas a nuestro candidato Abel Martínez, para que ciertas cuestiones fluyan. Ahora, una alianza nunca, absolutamente nunca puede ser para perjudicarte. Y en el caso, por ejemplo, de los senadores y alcaldes, todo el mundo sabe que Domingo Contreras es el candidato a ganar. Por ende, la alianza nunca podía haber sido sin Domingo Contreras como candidato a alcalde, por ejemplo. Entonces ya eso está casi cerrado, supongo. Lo que me comentaron, me comentaron también que al parecer había un cierre ya y negociación con respecto a la candidatura a la senaduría del distrito. Pero con los diputados, sería ilógico que creáramos una boleta conjunta cuando 15 diputados buscan más votos que 5. Entonces, si tú agarras y dices, vamos a los 15 diputados que salgan a buscar votos por los partidos, y después me los reduce a 5, sabes que también se reduce la búsqueda de votos, porque es un pastel que se divide casi de manera orgánica. 15 candidatos van a conseguir más votos. Entonces, a ninguno de los partidos de la alianza le conviene que la alianza cede a nivel de las diputaciones, que es donde más votos se consiguen, porque son los que más trabajo político hacen. Y, por ende, estoy totalmente de acuerdo con la alianza, más no a ese nivel. Y con la alianza, de acuerdo como estuve hace un tiempo, vamos a, si vamos a llevar una alianza en primera vuelta, esperar las elecciones municipales y verificar cuál de los dos partidos, porque ni siquiera vamos a mencionar al tercer partido, pues sabemos que no forma parte de esas posibles segundas posiciones en caso de que llegáramos a una segunda vuelta, el que quede en segunda posición o en primera posición sobre el otro en la municipal, que sea el que lleve el candidato presidencial. Porque a todo esto yo tampoco tengo miedo de decir que el Partido de la Liberación Dominicana no tiene nada que envidiarle, nada que envidiarle, ni siquiera el PRM en términos de estructura. Pero mucha gente se pierde con esa parte. La pregunta obligada, Brito, que me nace a mí, va en dos sentidos. Con el tema de la alianza, para agotar esa parte, ¿tú estás de acuerdo con que la alianza se lleve, por ejemplo, en la capital, que incluya la alcaldía y la senaduría? Por ejemplo, en el tema de la alianza, lo que se está debatiendo ahora es si se va a llevar solamente a nivel municipal, con Domingo, por ejemplo, como el candidato de la alianza, o que se incluya lo senatorial para hacer un match, ¿no? Y ceder la senaduría a la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, a Omar Fernández y la alcaldía a Domingo, que eso es lo que se está debatiendo. O el otro grupo que dice Baracayo, que está en contra de la alianza, no, vamos a hacerlo estrictamente en lo municipal, donde Domingo va a ser el candidato de la alianza y lo senatorial que cada partido lleve su candidato. Yo te apuesto a que el partido Fuerza del Pueblo no iba a negociar aportar los votos para Domingo Contreras si no le aportaban los votos para Omar Fernández. Y creo que es de justos que si el Partido de Liberación Dominicana va a llevar la boleta ganadora a la alcaldía, también lleve la boleta ganadora a la senaduría en la boleta de la Fuerza del Pueblo si en caso de que se llevara una alianza. O sea que sí, a mí me gustaría ver una boleta Omar Fernández, senador, Domingo Contreras, alcalde. Ahora, no todo es posible. A veces no se llega a esa posibilidad. Lo que sí te puedo asegurar es que la senaduría del distrito se gane en alianza, sea cual sea el candidato. Si no vamos en alianza a la senaduría del distrito, la tenemos muy difícil. O sea, tú entiendes que con un candidato del PLD en alianza también se gana. Sí, claro que sí. Si va en alianza. Claro que sí. Pero es que la oposición ha demostrado la fortaleza que tiene en el Distrito Nacional. Claro. Entonces, no vamos nosotros a rasgarnos las vestiduras y a hacernos los tontos creyendo que el PRM va a sacar la misma cantidad de votos que sacó en el 2020 cuando todos sabemos que los votos que se depositaron en esas urnas no eran del PRM. Había un hartazgo y ese hartazgo se reflejó en las urnas. Pero el PRM no tiene la estructura para llevar esa cantidad de votos a las urnas. Entonces, en esta ocasión va a votar más gente que no votaron en las elecciones del 2020 por el tema de la pandemia. Y segundo, la gente también le va a pasar factura al PRM como se la pasó en el 20 al PLD. Que no se vistan con esa vestimenta. Que no van. La otra pregunta que te quería hacer es en base precisamente a lo del PLD y lo que pasó en el 2020. ¿Qué cambió en ti, Martín Ebrito? Porque conocemos tus posiciones. Yo mismo lo he comentado aquí. ¿Verdad? Brevísimo. ¿Qué cambió que te hizo a ti rectificar de alguna manera tu posición con el PLD? Que tú tenías una posición muy crítica y radical con las estructuras del partido empezando por el presidente Daniel Medina. Y hoy en día te vemos dentro del PLD apoyando a su candidato presidencial y tú acabas de mencionar, por ejemplo, que ya estás de acuerdo inclusive con Danilo para tu candidatura a diputado. ¿Qué cambió que te hizo rectificar y apoyar al PLD? Yo creo en la reformación de un partido. Yo creo en la renovación de un partido. A mí me vendieron esa renovación y yo la compré. Y eso es lo que yo voy a propugnar siempre al interno del Partido de Liberación Dominicana. Renovación. Yo no he cambiado ninguna de mis posturas. Ningunas. Ahora, el gobierno del PLD del 2020 no es la oferta electoral que se está proponiendo en el 2024. Y yo trato de ser claro en ese sentido. Ahora, no me pueden pedir irrespeto hacia las estructuras y de poder del partido. Danilo Medina es el presidente del Partido de Liberación Dominicana. Y Danilo Medina tendrá mi respeto, admiración, siempre. Política es política. Así como verán a otras personas que hoy están en un partido y mañana están en otro apoyando las posturas son decisiones políticas. Yo no voy con la corrupción. No voy con los abusos de poder. No iba con eso en el 2020 y no iré con eso en el 2024. Y si en el 2024 Abel Martínez gana las elecciones y pasa a hacer esas cosas con las que yo no estoy de acuerdo, igual también haré oposición. Porque eso es simple. Ahora, vas a encontrar pocas personas que teniendo la oportunidad de irse al gobierno se van a la oposición por convicción. Ese fue mi caso. Muy bien. Antes de entrar al otro tema y terminar con el tema político. Lo que está pasando dentro de la cúpula del PLD con el candidato Abel Martínez que vemos que cada semana le renuncia un miembro del partido, miembros importantes porque hay miembros que pertenecían al comité político. Eso sumado a aquella carta de renuncia que hizo Francisco Javier. Son cosas que yo particularmente es la primera vez que veo que pasan dentro de una campaña electoral hacia un candidato ya señalado que empiezan que empiezan a renunciarle personas importantes incluso su jefe de campaña. ¿Qué es lo que está pasando? Hay muchas personas que están hablando de un complot de una conspiración para dañar la imagen de Abel Martínez para que no llene los números y se vea forzado entonces apoyar en una segunda vuelta a Leonardo Fernández. Aneo Di Santos ha revelado aquí una reunión donde el candidato Abel Martínez dio un ultimátum y dijo que ya no es posible que el primero que empiece a criticar su candidatura es para afuera que va y luego de eso viene la renuncia de Víctor Suárez que fue la última. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? A mí me parece que todo proceso de renovación va a encontrar retrancas y frentes que no van a estar de acuerdo con la renovación porque se sienten incómodos con lo que había. Todo el que no esté de acuerdo con la renovación obligatoria y necesaria que tiene el Partido de Liberación Dominicana porque entendió el mensaje que le dio la población dominicana en el 2020 y eso es la fortaleza del PLD que puede lograr leer esos mensajes de la población que es el votante que se vaya igual no hace falta el PLD ha demostrado incluso que todo el que se le va se va solo dense cuenta de eso incluso yo tengo datos y conocimientos y ahora vamos a hablar de ese tema de gente que ganó en el Partido de Liberación Dominicana se fue y ahora para las elecciones quiere volver otra vez porque sabe que la estructura del Partido de Liberación Dominicana se quedó con el Partido de Liberación Dominicana entonces el que se vaya porque no esté de acuerdo con los procesos de renovación naturales de un partido que tiene vocación de poder y que quiere volver a gobernar que le vaya bien y que se vaya a donde le brinden las condiciones y el caldo de cultivo para enquistarse en el poder como ellos lo hacían cuando ellos estaban en el poder entonces que continúe en el caso de Francisco Javier es un caso totalmente distinto yo veo a Francisco Javier desde adentro muy enfocado en la candidatura de Abel Martínez ahora dos bueyes en la misma cueva no pueden vivir decía Celia Cruz Francisco Javier es un alfa Abel Martínez es alfa también entonces tú no puedes tener a un alfa dirigiendo la campaña de otro alfa porque todo el mundo sabe también que parte de lo que hay que reformular con Abel Martínez es que él quiere guiar su propia campaña pero es porque él sabe cómo ganar elecciones ha tenido una impronta exitosa pero Abel debe entender ahora en este preciso momento que las candidaturas presidenciales tienen que dejarse asesorar en el caso de Francisco Javier Francisco Javier pretendía que Abel se llevara el 100% de él y salió renunció a la dirección de la campaña pero Francisco Javier ha trabajado muchísimo por la candidatura de Abel Martínez todavía al sol de hoy y no se va del partido bien ya roba chatero no yo escuchan mis preguntas son completamente distintas a estos temas tengo dos preguntas la primera es la siguiente sé que estudiaste en la Pucamayma y algo que me llamó muchísimo la atención de eso es que tuviste profesores profesores que te formaron y que era una formación indispensable en tu vida bueno en la vida de cualquier persona que sabe que lo que va a estudiar va a ser de lo que va a vivir y de lo que vas a cargar por encima de toda tu vida cuando yo entré a la universidad yo trataba de escoger a los mejores profesores precisamente por lo que te estoy diciendo yo me imagino que tú hiciste lo mismo porque había una oferta de profesores en ese momento varios de esos profesores han ocupado cargos públicos Jan Alain fue uno de ellos si no me equivoco fue tu profesor Eduardo Sanzlo Batón director de aduanas fue tu profesor así es me preguntas la siguiente cuando tú tomabas clase con ellos que me imagino que fueron 5 o 6 años o no sé cuántas materias te impartieron cada quien pero fue un buen tiempo que tú le estabas absorbiendo todo lo lo que tú podías absorberle a tus profesores el mismo comportamiento que tenían como profesores ahora que son o que fueron figuras públicas o funcionarios públicos es la misma es decir este proceso con el que pasó Jan Alain tú ya veías a Jan Alain cuando era profesor que de alguna manera ya tenía eso ahí y a y a y a y a Eduardo Sanzlo Batón también tenías ya ese como no porque no sabías que iban a llegar a formar parte del gobierno Jan Alain siempre ha sido un ególatra prepotente que no tiene capacidad para entender cuando ha fracasado y ocurrió así cuando era mi profesor y ocurre ahora por ejemplo mi posición sobre Jan Alain no ha cambiado ni va a cambiar en ningún momento se pasó se excedió Jan Alain Rodríguez pero en qué sentido se excedió porque una cosa que se excedió en el abuso de poder en el abuso de poder en el abuso de poder en temas que tengan que ver con la gestión del ministerio público porque yo si lo viví yo si sé lo que fue el abuso de poder de Jan Alain Rodríguez lo viví cuando fui estudiante y lo viví luego siendo abogado frente a una procuraduría con Jan Alain Rodríguez a la cabeza o cuando yo era estudiante Jan Alain fue candidato al comité central y todavía el día antes y el mismo día de las elecciones había publicidad de Jan Alain Rodríguez a nivel a nivel informático o sea había en redes sociales y esto como eso no estaba en los estatutos porque el partido de liberación dominicana ya no estaba todavía modernizado en ese sentido yo di la voz de alerta decía que los estatutos no permitían la publicidad 48 horas antes de las elecciones pero él continuaba haciendo publicidad digital y él me mandó un correo electrónico un correo electrónico a su estudiante miembro del partido con una amenaza abierta diciéndole cuidado porque mañana tú no sabes dónde vamos a estar efectivamente ocurrió luego él era procurador general de la república y yo abogado y sabes qué pasó en ese momento en ese momento él implantó terror y su poder lo hizo valer y recuerdo perfectamente en una ocasión que Jan Alain Rodríguez Julio junto con César Canó César Canó era que se llamaba ¿verdad? Sí, Canó Canó hicieron hicieron una investigación ilógica sobre el lavado de activos hacia mi persona y hacia mi madre ¿cómo? mi madre que en ese momento estaba en su proceso de adquisición de la ciudadanía y a mí se me sentó en la oficina y se me dijo no te preocupes esa investigación va pero no toques a Jan Alain yo viví eso yo lo viví y por eso te digo nunca voy a cambiar mi postura nunca voy a cambiar mi postura y ahí conocí y me di cuenta que ni el poder había reformado y maleado a Jan Alain Rodríguez él seguía siendo exactamente la misma persona de cuando fue mi maestro digamos que como profesor cumplió su objetivo contigo sin embargo es algo totalmente porque tú estás en contra de la corrupción estás en contra del abuso del poder entonces tú viste en tu profesor lo que no tengo que hacer con la corrupción yo ni siquiera lo diría yo no hablaría de corrupción no te iba a decir que no ligaran la leche con la magnesia no no yo no voy a ligar la corrupción tú sabes por qué porque aunque personalmente yo estoy convencido de que él fue capaz de que era capaz en los tribunales no se ha aprobado cuando se prueben los tribunales yo diré entonces él es un corrupto mientras tanto yo digo que él es un ególatra y que es un prepotente que es lo que yo he podido palpar y que abusa del poder ahora como yo como yo José Martínez Brito si yo creo que él es capaz de de cometer actos de corrupción pero cuando lo pruebe el ministerio público lo veremos eso te iba a preguntar porque una cosa es la percepción que uno tenga de una persona y otra cosa es lo que se ha demostrado entonces la pregunta yo digo es importante porque él es abogado y ya tuvo inclusive una experiencia personal con Jack Alain antes y luego siendo procurador claro entonces no está de más que Martínez Brito nos arroje por ejemplo luz con relación a su percepción como abogado de los casos que se han llevado en el ministerio público porque han ido cayéndose todos hasta ahora una cosa es que fulano sea un abusador o sea un ególatra y otra cosa que sea corrupta que tú piensas de los casos de corrupción te la dejo la pregunta a propósito de la experiencia que tú estás contando con Jack Alain que está llevando el actual ministerio público en contra de los exfuncionarios del PLB yo creo que el ministerio público ha faltado en la presteza para llevar a cabo las investigaciones y poder presentar las acusaciones del lugar que se puedan entender la gente cree que por ejemplo un expediente de 8 mil páginas es un expediente fuerte y no un expediente fuerte es un expediente de 20 páginas que tenga 5 pruebas que sean irrefutables y yo como abogado siempre lo he mantenido así yo digo mira cuántas pruebas yo tengo en contra de este acusado yo tengo 30 pruebas cuáles son irrefutables 5 ok vamos nada más presentes a 5 cuando tú ves el caso de Jack Alain por ejemplo tú tienes meses tratando de terminar de leer la acusación de más de 12 mil páginas porque el ministerio público ha tratado de presentar una acusación que para la opinión pública sea fuerte pero no es para la opinión pública que tiene que ser fuerte es para los jueces que van a evaluar esas presentaciones de pruebas que tú estás que tú estás llevándole para su para su para su juicio y me parece y estoy totalmente convencido de que hay una falta de confianza grande del ministerio público de la cabeza del ministerio público hacia el empleo manía y por eso han mantenido un pequeño grupo de fiscales trabajando estas estas arquitecturas de los procesos de corrupción y se han quedado cortos yo mantengo que el ministerio público debió haber contratado abogados en ejercicio como fiscales para esos fines para hacer esas acusaciones y en tiempo récord presentarlas que hasta el sol de hoy se han presentado muy pocas o sea todavía ninguno de ellos está en fase preliminar ya yo te voy a decir una cosa ese asunto de esas 12 mil páginas que tú ahora dices que es contraproducente esa sobreinformación porque la sobreinformación lo que te va a trancar el juego es desinformación eso yo lo he escuchado de muchos otros abogados eso que tú acabas de decir y me parece a mí que todos los abogados saben eso entonces tenemos una figura como Jenny Benenice que es una figura una veterana ya que uno puede decir pero cometió esa novatada cometió esa novatada yo no creo que sea una novatada lo que pasa es que tú tienes que colocar en una balanza qué es lo que tú realmente quieres hacer con un juicio como ese la república dominicana requería de visualizar que realmente había una lucha contra la corrupción pero se han excedido porque han querido llevar juicios mediáticos exacto y los juicios no pueden ser mediáticos los juicios tienen que ser fortalecidos en los tribunales entonces cuando pusieron en la balanza qué queremos juicios para la sociedad de televisión o juicios que realmente den frutos con condenas no dando la televisión y se fueron bien hacia allá bien allá por los 411 se fueron con que querían juicios mediáticos claro pero hasta doña Miriam tú dices no no doña Miriam doña Miriam yo creo que es el balance doña Miriam yo creo que es el balance o sea que lo poco que se ha hecho en busca de lograr condena es porque doña Miriam ha jalado las orejas si no se habían quedado de los mediáticos no es que hasta ahora no podemos decir que están buscando condena porque no hemos llegado no hemos pasado la fase preliminar para saber siquiera cuáles son las pruebas que los jueces van a determinar que son reales que son utilizables para poder sostenerse en el poder porque sabemos no creo que sea del PRM tampoco sabemos que la sociedad dominicana exige eso exige presos políticos exige presos a los corruptos y hay personas que aunque no son políticos pretenden ganar capital político muchas gracias José Martínez Brito estuvo con nosotros tenemos la invitación para en otra ocasión poder hablar de otros temas cuando quieras venir porque aquí hablamos de todo aquí hablamos de música hablamos de literatura hablamos de todo a mí me gustan mucho los temas que ustedes tratan y estoy presto a regresar cuando ustedes me digan Mario Herrera nosotros somos la quinta pata el charco bachatero José Maracayo suscríbete comenta y comparte